¡Arre! 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 Si me quedan en mi cerebro, me canto, me encierra, si me encierra, a la canto, no se moja. Oh, ya, 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 yo en mi lube está abierto, y me toco a tocar en la calle como mi, que no amaba. Oh, ya, 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 yo en mi lube está abierto, y me toco a tocar en la calle como mi, que no amaba. Gracias.